Ya estamos en julio y aún no sabemos nada en concreto de la edición 2016 del festival Corona Capital. A estas alturas el año pasado ya teníamos boleto en mano y aunque en esta ocasión ni siquiera se ha confirmado el evento, aquí les tenemos algunas pistas que se han ido filtrando. Hasta hace algunos días muchos nos preguntábamos si este año tendríamos Corona Capital o no, pero afortunadamente a través de la cuenta oficial de Facebook de LCD Sound System, la banda confirmó su presencia en el festival, lo que abrió por completo la posibilidad de que se lleve a cabo. Y la verdad no entendemos por qué tanto misterio ya que en las cuentas oficiales del festival aún no han publicado nada. Lo último que publicaron fue un video 360 y eso fue hace 5 meses. Toda esta falta de información ha acarreado que la gente comience a hacer carteles falsos y aunque muchos de ellos tienen bandas que simplemente no podrían venir, otros fueron hechos con más cuidado y tienen actos que suenan muy lógicos para el festival. Hasta el momento solo tenemos confirmado a LCD Sound System, pero hay muchos rumores de otras bandas que tienen nuevo disco y se encuentran de tour. Entre ellas podemos contar a M83, Grimes, PJ Harvey, Peter Bjorn & John, Red Hot Chili Peppers y el rapero de Compton, Kendrick Lamar, quien seguro haría muy feliz a más de uno aquí en Wake. Gracias. Gracias.